Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Daylight Spirit Village Y voy a continuar con la ruta de Miku La ruta de Miku El volumen 7 de Enfocándose en Miku Voy a ir de acá Derrota a Origami Que derrote a Origami A ver, remove A ver Vamos Voy con Voy con Miku Y que me ayude 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dicen lo mismo? Si, 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 si invoca el ok, derrotada, victoria Ok, recompensa A ver D.Va es O sea, Miku Es una idol que odia a los hombres Un joven hombre Se disfraza de mujer Soy Miku y Sao Yui Hace seis meses ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ella me dea tanto? No me acuerdo de su caso ¿Si ella le gusta a mujeres? Yuri ¿Por qué? Tengo un mal presentimiento de esto Tengo un mal presentimiento de esto No Es en serio El maquillaje todo No olvidaré No olvidaré Ok A ver No olvidaré Ay Una semana después No No Estoy camuflado No 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 Oriami Vale No 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 Deja de tomarme Deja de tomarme fotos Ah, ok Ya he estado en la parte donde Shido se trasviste A ver como voy a bajar el episodio hasta acá, llevo casi 17 minutos grabando Ah pues Reclamar esto, reclamar esto Seguir reclamando No se si, bueno voy a hacer, lo voy a invocar, a ver si me sale esta vez la origami inversa Si, si, si voy a confirmar, a ver si me sale la origami inversa Si Puede que el video te vale un poquito mas pero lo haré Dos, a ver Kaguya No me salio la origami inversa pero me salio la origami espíritu Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ojo la origami espíritu, tengo la origami normal Ya está del Y no la origami espíritu Ok, voy a dejar hasta acá Eso es todo, nos sirve como siempre, comentar, suscribirse, compartir y dejar un buen like Nos vemos, chao Chao No 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 No